Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. 12 del mediodía, 53 minutos. A las 12 y 53 minutos, la radio pregunta al pueblo y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de la radio en esta sección de recopilación de verano. Las mejores preguntas y las mejores respuestas. ¿Qué le parece si en este instante recordamos la sección donde la radio pregunta a los arganteños y arganteñas? Nos vamos precisamente hasta el 18 de agosto del 2014. En el 18 de agosto, en ese día tan especial, verano 100%, preguntábamos al pueblo lo siguiente. Escuche usted recopilación de verano en la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosuristemadrid.com. Preguntas graciosas, 18 de agosto del 2014. Así era la sección. Pues nada, vamos allá. ¿Qué significa el refrán perro ladrador poco mordedor? Pues vamos a ver si lo sabéis. Allá vamos. ¿Me sabría explicar qué significa el refrán perro ladrador poco mordedor? Pues perro ladrador significa que tiene mucho carácter, pero al final luego no se queda en nada. Es mucho el pronto y al final no muerde tanto como quiere hacer ver. ¿Y me puede poner un ejemplo? Pues un ejemplo, pues no sé, supongo que en algún momento de acaloramiento en el que alguien se pone muy enfadado y muy no sé qué y te voy a hacer y no te voy a hacer, pero al final pues nada más que el ratito ese de estar enfadado. ¿Me puede explicar lo que significa perro ladrador poco mordedor? Facilismo. Sí, es un dicho que hay en español. Sí. Perro ladrador nunca mordedor. ¿Y qué significa? Pues sí, que ladra mucho, pero después de un día es bueno. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué se usa el perro? Para proteger, bueno, para muchas cosas, para compañía, para proteger una vivienda. ¿Pero en el refrán, por qué se dice perro y no conejo? No sé, es un dicho que hay, pero no sé por qué, debe ser por eso, para defenderse de la vivienda. ¿Usted sabe lo que significa el refrán perro ladrador poco mordedor? Pues sí. Pues que el que habla mucho no... ya lo dice el refrán. Pero explíquemelo, por ejemplo, ¿qué tipo de gente es esa o por qué se dice eso? Gente pues que no sé cómo decirte... no sé cómo decirte, pero vamos, ese refrán es de toda la vida. Vale, pues mil gracias. ¿Usted sabe lo que significa el refrán perro ladrador poco mordedor? Pues sí. El que significa. Pues que habla mucho y no muere. ¿Eso? Claro, eso es así, pero ladrador poco mordedor. O sea, hablar... ¿y qué significa que no muerde? A ver. Pues significa que... digo que voy a ir a robar ahí y no voy. ¿No? Y significa que te voy a dar a ti un palo y no te lo doy. Todas esas cosas significan eso. Es que hablas mucho pero no haces nada. ¿Usted sabe qué significa el refrán perro ladrador poco mordedor? Pues sí. El que a ver. Aquel que habla mucho y no actúa, no hace nada. ¿Y a qué nos referimos por morder? ¿Es que la gente va mordiendo a otras? No las muerde, pero sí que las fastidia en su forma de vida. ¿Sí? Sin llegar a morder. Hay muchas formas de morder a la gente. ¿Y eso significa el refrán? Para mí, puede ser que sí. Entonces, explíqueme lo bien, que nos hemos hecho un lío. Vamos, te lo voy a explicar. Perro ladrador, aquel que promete muchas cosas. Sí. Ladra, que le oiga a todo el mundo, por eso el perro ladra, porque es para que le oigan y para intimidar. Pero luego en realidad, a lo mejor, poco mordedor, no hace nada, no muerde. Simplemente es una fórmula de, digamos, decir su presencia y marcar un territorio. Pues efectivamente, perro ladrador, poco mordedor, hace referencia a aquella gente que habla mucho, pero realmente no hacen nada. Hablan y hablan y hablan, incluso llegan a amenazar si se calientan mucho, pero a la hora de la verdad no cumplen nada de lo que dicen. Pues para esa clase de gente, se ha escrito, se escribió en ese momento, se inventó el refrán de hoy. ¿Y por qué os he dicho yo antes que va perfecto para los lunes? Porque, bueno, los lunes, una de dos, o podemos empezar los cabreados y decir toda esa harta de barbaridades que se nos ocurren por la cabeza, o una de dos, o podemos decir, plantearnos un montón de cosas que vamos a hacer durante la semana, es decir, hablamos mucho, pero a la hora de la verdad llega el viernes y no hemos hecho nada de nada. Eso es, perro ladrador, poco mordedor. Pues nada, yo con esto me despido. ¡Hasta mañana! En este instante son las 12 y 59 minutos. ¿Qué le parece si, antes de alcanzar el boletín informativo, noticias de la UNA? Escuchamos unas bellas...